María Guadalupe García García vende dulces cerca del santuario. Ella renta una casa porque la suya se cayó debido a la antigüedad. Su pago anual de servicio de agua rondaba entre $600 y los $1,000 anuales. Pero a partir del 2023 se disparó a más de $22,000 la cuenta. El monto sigue en aumento y en este año ya rebasó los $34,000. Este es un caso que se suma contra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, CIAPA. Junto a su pequeño negocio en la vía pública, Lupita dijo a Canal 44. No, si me preocupa, ¿cómo voy a estar pagando tanto dinero si no la gasto? En casa no tiene llave conectada al baño justo para evitar que la tubería se dañe. Y aún así, no se explica por qué se disparó la cuota. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.